Estaría bien la velocidad de ataque, eh, la verdad. A ver. Hay otro grupito. Vale, fantástico. Dos supports. Qué guay. Dos supports, dos supports. Hay un problema cuando tocan dos supports. Es que es un problema. Ay. ¡Apostad gente! ¡Apostad! ¿Va a morir el boss esta vez? ¿O vamos a estar haciendo gilipollas de nuevo? ¡Sí, sí! La mecánica es muy fácil, tío, pero... ¡Que sí que lo entiendo! Dice que no lo entendemos, ¿eh? Ya, ya... ¡Apostad! 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 ¿Por qué el guerrero está en el quinto toño? Que me hace gracia, el guerrero está en el quinto toño, mira, 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 mira. ¿Por qué el guerrero está en el quinto? ¿Por qué el guerrero está en el quinto? ¿Por qué el guerrero está en el quinto? ¿Muertos? No le he dado... 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 Oh, qué complicado coger el orbe del color que tengas en debut... No le he dado... 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 ¡Ah, mecánica súper difícil! ¡Ah, mecánica! 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 ¡Gracias! No sé, he pillado la contraria por probar, ¿sabes? A lo mejor es así. ¡Pues ya está! ¡Hala! ¡Hecho! No sé si era así, la mecánica, porque ahora me la miraré, a ver la mecánica como es. ¡Ah! Sí, uff, con los whippies que ha habido, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!